Hola. Hoy toca compartir una noticia. Resulta que la aplicación Recortes ya tiene reconocimiento de texto. Los usuarios probadores de las versiones preliminares de Windows ya disponen de esta actualización. En Configuración y Windows Update pueden inscribirse en alguno de los programas disponibles. No les recomiendo el Kenery porque es muy inestable. Vamos a abrir Recortes para ver la nueva función OCR. Lo primero es capturar la pantalla como siempre. Verá un nuevo botón en la barra de herramientas. Se llama Acciones de texto. Al pulsar sobre el mismo se pondrá a reconocer todo el texto de la imagen. Lo sombreado es donde ha encontrado texto. Es posible copiar todo el texto para pegarlo en otro lugar. O si lo prefieres puedes señalar una parte y luego usar el copiar del menú del botón derecho del ratón. Actualmente, la función Redactar no me hace otra cosa que tachar en negro el texto. Para ser sincero, quiero decir que el reconocimiento de caracteres funciona peor que un paraguas en un huracán. Con esta imagen más compleja con texto de diferentes estilos lo que hacen no nos vale para nada. Yo les recomiendo otra aplicación gratis la todopoderosa Xerax. Observen. Esta aplicación si lo detecta todo, es gratis y tiene un traductor muy a mano. Esto es todo por hoy amigos. Gracias. 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 Gracias.